Hola a todos chavales, soy Saga, os traigo un pequeño vídeo de Saker 3 para que veáis las clases y un poquito de gameplay, yo todavía no lo he jugado, vamos a probarlo. Lo que me gusta es que han cogido el trailer que nos pusieron y lo han puesto de login screen y la verdad es que está muy bien, si no lo habéis visto os podéis entretener mientras lo veis. Así que nada, vamos a comenzar la partida, vamos a coger el espacio vacío, vale aquí tenemos las primeras clases, que es Marak, el guerrero Safiri, tenemos a Bahra, el arquero, a Kler, la paladín Serafín, que esta estaba en el segundo juego si mal no recuerdo, en el Saker 2, y a Litea, a la lancera Ankariana y Quitón el asesino. Vale, pues vamos a cogernos, parece a mi que vamos a coger el arquero, que es el que más me llama la atención porque este no me gusta un pelo, vale vamos a probar el arquero, aquí podemos seleccionar la dificultad, vamos a coger campeón, podrás cambiar el nivel de dificultad más tarde, perfect, perfect, perfect. Vale, tenemos un prólogo, bueno, hemos quitado el prólogo porque esto lo podéis ver vosotros, vamos a lo que interesa, que es el gameplay, tienda de objetos, y tenemos la login screen, vámonos. Mandele el pulsado para emitir, nada, venga. Ay, esto es lo que me interesa. Voy a bajar un poco el sonido porque creo que está bastante alto. Sí, vale, perfecto. Cerramos y vale. Vale, el muñeco se maneja con WSD, vale, como un MMO. De los nuevos y disparamos con el click izquierdo. Así que la verdad es que me gusta bastante el control No es un clic, clic, clic Como Destruy la barricada con el ataque Vale, con el botón derecho también tenemos un ataque especial Que aquí lanzo una patada Vale, rompemos la barricada Y seguimos para adelante Al espacio ruedas Vale Morir cabrones, morir El juego va bastante bien La verdad Está bastante bien optimizado Y los gráficos por lo que veo no son malos Así que la jugabilidad Sí que Sí que es importante Y bueno, por lo que veo ahora Mal no está Vale, pulsa ahí para agarrar los enemigos Oh, mira Ah, los lanzan Mira, bueno, está bien, algo Algo nuevo Nos coge y los lanza Vale Podemos cogerlo Y los lanzamos a los demás enemigos Es algo nuevo ¿Está bien? Muy buena La patada La patada Me los cargo a todos Me ha tomado por culo Bicleta Cógelo ¡Ay, cabrón! Toma, sale para adelante Seguido adelante Vale, ya podemos tirar para adelante Vamos a romper esta mierda Vale, esto creo que es experiencia Parece ser Esta es la barra de nivel Vale, uno o dos para las artes de combate Le damos al uno Vale, lanzo una flecha Supersónica Y al dos Al dos Vale, al dos dejo una bomba ¡Oh, qué guapo! Una bomba de hielo y explota Algunos objetos son útiles Prueba este Vale Y se utiliza Vale, con el botón central de ratón Se utiliza Vale, las skills se recargan Vale, las skills se recargan pegando Y tenemos dos barras diferentes Vale, no utilizo maná por lo que veo Ni ningún tipo de furia Como solemos estar acostumbrados en estos juegos Pero Bueno La han hecho así Que se recarguen por hit Está bien, la verdad Cogemos las cositas Y nos vamos para adelante Enfréntate a los intrusos mercenarios Me gustan las sombras Está bien Tiene buen gráfico, eh Esta luz es el checkpoint Vale, perfecto Bueno, por lo menos lo explican Y todo Está bastante bien Tienen escudos Vale Con vuestra cometida Con vuestra cometida Vale Una cometida Ah, vale, una cometida Vale Con el botón derecho Y luego al otro Eso no me he enterado muy bien La verdad Sí, bueno Que le rompa la defensa Y luego les ataque Vale Me quito esto Y ahora me inflo aquí A pegarle bombazo Porque lo veo que lo voy a pegar Vale, cuando sale el escudo arriba Es que tienen la La defensa rota Y según como los mates Por combo con las skills También te dan más puntos extra Por lo que veo Que sale lo de punto hábil Sí Super ruptura de Vale Aquí hay una puntuación Luego no sé si se servirá Para comprar objetos O algo Con una No sé Este nivel es como un tutorial Que nos van explicando Y bueno Está bien la verdad Venga Atropello Eso no sé lo que es Bonus de De matanza Oh Cartero Bombazo Morir cabrones Joder Si el juego es así Es fácil En verdad De pogón Tendré que subir En la dificultad Campeón Ah Leyenda Que era el último Super ruptura de escudo Muerte hábil Coño Que malo soy Guau La tía lo está flipando Oh Badas Soy todo badas La tía lo que le gusta Es que Le había dado Mandanga de la buena Mandanga de la buena No Tu puta casa Bueno Vamos a ver Perfecto Oh Vale El badas del pueblo Este es el puto Badas del pueblo Super ruptura de escudo Es muy fuerte Voy a ver que es muy fuerte No es Tiene 20 barras de vida Esa de puta Venga Pero me hagan duro A la que puta casa Oh Framento de espíritu Recogido Mago de combate Ha despertado Vale Los cenicientos Oh Fuck The roof The roof is on fire Otro 6 point Vamos al lío Coño la que está cayendo De meteorito Paso de vuestro culo Ahora os mato a todos Boom Uy eso Se me ha calabado ahí Bomba Bomba Normalmente me emboscan las damas Ja 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 Cilipollas Bueno Vamos 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 al lío Coño Al final me acaban andando A su puta casa Bomba Pues la bomba la podía dejar Delante o algo Porque La deja justo detrás Pan 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 La toma por culo Tiene mucho las físicas parecidas A la del Titan Kuey La verdad Y eso rojo The fuck man Bombazo Oh Desecutar Oh Vale Mola A los bichos tochos se les puede hacer Guarradas A veces Creo que es por aquí Sí Save point Oh Eso no se rompe ¿No? Vale Con la derecha Con la kill del derecho Y ahora se va a volver a activar Digo yo Knockout ¿En serio que pone knockout? Pero lo pone a los gitanisimos No sé si lo habéis visto Pero pone knockout Ahí a los A los gitanos de la venda Knockout A ver Ahí sale eso otra vez A ver Knockout Esto es puta Habla de estrellas Vaya gitanos de la venda Se sigue Ya rompo Hombre Madre mía Knockout Tío Me quedaba por ver Coño Me vamos a matar Con la tontería Yo voy a quitar Feliz Pero No 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 Me voy a fijar en la vida Digo esto es demasiado fácil Estaban partiendo ahí los ETs Uy loco ese Ah no 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 Cama cabrón Madre puta Knockout Knockout Me cago en la puta de oro Knockout Bueno hijo de puta Ahora si puedo pasar Digo donde coño están las aulas Madre mía Knockout Interrupción lenta Madre mía Estoy jodido Pero Pero jodido Ah Don't kill me please Don't kill me Bitches Bitches del averno Joder Estoy jodido Pero jodido Darme vidita Coño No vidita En serio Oh liberarse Oh que guay Mira Para liberarse de las trampas Está bien Vida por Dios Por Dios Darme vida cabrones Que os rescato No me da ni la gracia Y la otra Que está por aquí Pues no Ah que quedo ni con puta ¿Qué puedo pasar abajo? Bien Libera a los prisioneros Bomba No quiero morir No quiero No quiero Como esquivo No quiero morir Ay No quiero Oh estoy recuperando vida a tope ahora Ahí estamos coño Vamos No ve aquí sueltan oro A punta pala Salí a ayudarme cabrones Esta es una pedazo de zorrilla Yeah monique Muere bastardo Uh que de pasta suelta cuando lo ejecuto Venga callaros ya y dejaros la tontería Yo no me acuerdo lo que tarda el nivel este Vamos papá ya Richard La puta Ay no No Venga la super ruptura Darme vida Hostia Madre mía ¿Dónde me meto? Lo fregado que me meto No Uy que mala suelta Uy que mala suelta Soy en gemido Uy Uy Morí hijo de puta Oh muerte limpia Oh punto si Parece esto un puto arcade Feel good bitch Y ahora que tengo que hacer ¿El objetivo? No se cual es el objetivo Objetivo esto pa'lante Como los delicantes Vamos pa' allá Richard Uh Uh Corren Si lo veo hija lo veo Uh No me tiréis cosas por favor Uh Mierda Isa Tarp No me quiero poner nada Pues no vea tú Que misióncita Como sean todos así No vea Me estás dando aquí por culo Madre mía Jeje Oh Puta Corran Pero de quien coño Que tira los meteoritos Eso macho Ah mala idea Eso no se hace Vale Se colan por los boquetes Ole esos cojones Oh vida Si señor Si señor La bomba ¿Qué? Madre mía Otra baturra Una puta elite Ataque poderoso Inmovilizar Oh Dale 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 Puma Oh que guapo Ese Mola que salgan Madre mía Mola que salgan Los eventitos Eso A la tu puta casa Oh gracias Y por donde hay aquí No es que aquí no te dicen na Ni tira por la izquierda Ni tira por la derecha Y yo decir ¿Para dónde voy? O vale O fuck the police ¿No? Ah por aquí Estoy ciego Nano y nano Vámonos Bien Otro checkpoint Bomba En toda la puta trampa Estoy aquí En toda la puta trampa estoy aquí En toda la puta poli A saco Maldito maniga Las trampas también le dan a ellos Venga a tu puta casa No sé por qué lanzo a veces flechas de rayos Si era algún talento O algo que tenía Venga Aquí lo tengo por culo No cao No cao No cao Están loquísimos Ven a tu puta casa Este feo bitch Ya puedo Oh vale Eso indica Creo que es un pedazo de boss Oh que bien Algunos enemigos muestran A veces una debilidad Oh Cinemática o no Hubiera ganado muchos puntos Una cinemática ahí Oh si Oh bueno Si Cinemática Oh el troll blindado Una hora de comer Vale Mola Vale Acabo de gastar Dos flechas de pobo en la cara Madre mía Madre hijo de puta Me has tuneado Me está dando la del pulpo Madre mía Esto que coño es Y yo pero Y ese abuso Hijo de puta Si lo estoy todo Vale Madre mía Madre mía Y como Madre mía Me está Vamos Me está hundiendo En la mismísima miseria Me está hundiendo ¿En serio? Joder chaval Estoy apuntando Vamos Tengo una puntería En la punta En la cara Tengo una puntería Ay la puta Que lo parió Joder puta Me hace gracia Porque tiene Comentarios Ay no Vale vale Ya le estoy quedando El truco Oye ataque poderoso Uh Ataque poderoso Vale 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 es que creo que tengo un espíritu o algo Por lo que veo Madre mía Me lo he comido un terito Vamos Muere hijo de puta Ole Para entrar en el círculo Oh level up Yuve de pasta Y de todo Bien Vale pues el malo es el maniga ese Vale bueno Son como pantallas Misión completada Alios campeón Paso de esto A ver Puntuación Vale Confirmar Nueva misión completada Oro Cantidad mejorada Porción de curación Mago de combate Despertado Vale Salir escape Confirmar Personaje Tienda de objetos Bueno Ya está nada más Habilidad de equipo Vale aquí puedes subir las habilidades Finta equipado Ejecución Aquí la vas aprendiendo Los menús no me gustan Pero bueno Se pongo que será Tengo solo cuatro Artes de combate Pesada Ligera Bueno Vas bajando Tempestad Vale Y las vas desbloqueando Y ya segundo Según lo que vaya subiendo Tiene más nivel Bueno Espero que os haya gustado El gameplay Y bueno Si os gusta Pues lo probáis Y os lo pilláis Así que Nada Espero que os haya gustado Y gracias por ver el vídeo Y hasta luego Tienes un poco más Tienes un poco más Tienes un poco más